Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que muchas mujeres consultan, que son los métodos anticonceptivos. Hay una gran cantidad de métodos anticonceptivos disponibles en el mercado y esto se da porque hay una gran variedad de mujeres que adquieren estos. Lamentablemente no todos los anticonceptivos le sirven a todas las mujeres. Hay algunas indicaciones que son para unos y hay algunas contraindicaciones que tienen algunas mujeres para usar otros. Lo importante es que cuando una mujer decida iniciar un método anticonceptivo o quiera cambiar tal vez el que ya está usando, tiene que hacerlo bajo supervisión de un especialista, ya sea un ginecólogo, una matrona o un matrón. Es súper importante no tomar estas decisiones tal vez el consejo de alguna amiga, porque no todos los anticonceptivos le sirven a todas las mujeres y eso es algo que tienen que tener claro. Hay muchos tipos de anticonceptivos, ya vamos a nombrar los más conocidos, que son, bueno, las pastillas anticonceptivas que lejos son uno de los anticonceptivos más usados por las mujeres. Tenemos la inyección, ya, la inyección que puede ser mensual o trimestral, parches anticonceptivos que también son duración mensual, el anillo vaginal, que también es duración mensual. Tenemos el implante que últimamente está más de moda, ¿cierto?, que es bastante cómodo porque dura un poco más, dura tres años y va debajo de acá del brazo. Tenemos los dispositivos introterinos que también son de larga duración, duran varios años dependiendo del tipo de dispositivo anticonceptivo. Y no debemos olvidar un anticonceptivo que es muy importante, que es el preservativo. ¿Ya? Este es, en general, bastante importante porque además de prevenir un embarazo, es el único anticonceptivo que nos ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual. Así que nunca tenemos que olvidar el uso del preservativo, ¿ya? Es un método anticonceptivo y muchas veces se pueden usar ambos, el preservativo y otro anticonceptivo adicional, ya que el preservativo es el único que nos va a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de elegir un método anticonceptivo, muchas veces hay una serie de mitos y dudas con respecto a esta temática. Las mujeres siempre escuchan muchas, no sé, de otras amigas, de otras mujeres, muchos comentarios a veces de algunos anticonceptivos y van quedando de repente con ciertas reticencias a usar alguno. Acá lo importante es que esas dudas que ustedes puedan tener las consulten con su especialista, con su médico, con su matrón, matrón, porque muchos de estos mitos que van dando vueltas a veces no son ciertos, ¿ya? Uno de los más importantes es el tema del aumento de peso, que es un mito que se escucha mucho en general, que los anticonceptivos hacen que una suba de peso, otro mito es que pueden generar infertilidad, otro mito es que una vez usando el anticonceptivo tengo que dejar de usarlo por un tiempo, etc. Hay bastantes creencias que tienen las mujeres que a veces no son del todo ciertas, ¿ya? Por eso es importante que ustedes consulten, dependiendo del anticonceptivo que quieran usar, si tienen alguna duda o algo que hayan escuchado, lo consulten antes de crearse una imagen de ese método, ¿ya? Como les decía, una vez que uno inicia un método anticonceptivo, tiene que tener un control de este, ¿ya? Yo no puedo empezar a tomar anticonceptivo y después olvidarme de ir al ginecólogo o a la matrón, ¿cierto? Tengo que tener mis controles en forma regular y periódica para asegurarme que este anticonceptivo no me vaya a causar ningún daño ni ningún efecto secundario, ¿ya? O sea, hace de suma importancia que todas las mujeres que están pensando, ¿cierto? En iniciar su vida sexual, ya sean mujeres jóvenes o ya no tanto, lo hagan bajo el uso de un anticonceptivo, ya sea el preservativo o alguno otro, pero si no quieren quedar embarazadas tienen que usar un método anticonceptivo, ¿ya? Y para esto obviamente hacer la consulta previa al especialista. Así que eso, las invito a todas a asistir a sus controles, si hay alguna que está pensando en iniciar su método anticonceptivo, consulte ya y hacerlo de forma segura y de forma informada.